Si uno tiene una buena postura durante toda la pelea, tiene asegurado, por lo menos, que va a poder atacar y defender coherentemente. Hay una forma de pararse, esto es algo que mostré en las clases de la vez pasada, que todos apoyan el pie atrás, entonces están constantemente con el peso equilibrado para atrás, en el medio, rodillas para el medio y queda atrás levantando, por eso nos va a dar una calidad de cintura para poder meter los golpes con mucha más cadera, están todos con todo el pie apoyado, pierden cintura, entonces lo que vamos a trabajar es en punta, es algo muy básico y que nadie lo hace, lo vamos a explicar, y me lo enseñó mi profesor que está acá, maestro, todos, todos los movimientos, todos los movimientos tienen, todos los tienen el mismo movimiento, izquierda, derecha, cross, aperta, fíjense los pies, 1, 2, 3, 4, 5.